Buenos días, bienvenidos otra vez más a nuestro canal Madre mía, a mi es que los lunes por la mañana me afectan mucho, se me pira la olla, no sabéis cuánto Bueno, la razón es que estamos muy contentos, vale, si ya se ha ido con la abuela A ver, que no estamos contentos porque si ya se haya ido con mi madre, vale Si no, porque vamos a aprovechar todo este tiempo para hacer la redecoración de las habitaciones Por fin Vale, creo que tengo que dejar de tomar un escuí por las mañanas, me afecta un poco al cerebro Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a comprar todos los materiales que necesitamos Empapelar las habitaciones y pintar Porque necesitan una capa, no sé si visteis el house tour que os hicimos Pero la pintura de alguna de las paredes de las dos habitaciones, tanto de Sia como de futura India Y la nuestra está fatal y le tenemos que dar una capita Y bueno, ya aprovechando que tenemos que pintarlas, pues les vamos a cambiar un poco el color Que este ya, pues no nos gusta Y después también vamos a comprar algunas cositas y ya vamos a cambiar un poco el look Así que no os lo perdáis porque os lo vamos a mostrar paso a paso ¡Vamos allá! Bueno, lo primero que hemos hecho ha sido ir a por todos los materiales Hemos comprado un rodillo, una brocha, esto para secar un poco el rodillo Y hemos pillado una imprimación universal, ¿vale? Que vale para todo tipo de materiales Y lo que hace es cubrir un poco la pared que tenemos oscura Así no tenemos que dar 200 capas de pintura Y la que hemos elegido, esta que estaba en oferta Un blanco piedra Así solamente pintamos esa pared y no tenemos que pintar el resto de la habitación ¡Vamos allá! La pared es tremenda Porque estamos ya con la otra habitación Pero bueno, ya tenemos esta pared pintada que nos la hemos quitado de en medio Y ahora vamos a empezar con la decoración Bueno, mirad, así ha quedado el colorcito La verdad es que nos ha quedado súper súper bien Bueno, mirad lo que hemos recibido Tiene muchas ganas Nos acaba de llegar Y es un mapa para el cabecero de madera El que teníamos era de vinilo Y hemos comprado ya uno de madera que queda súper bien Vamos a ver si conseguimos montarlo Porque me da la sensación que va a ser un poco más complicado De lo que parece Y ya os enseño el final de toda la habitación Y ya os enseño el final de la habitación Gracias por ver si está没 Pues así nos ha quedado la habitación, la verdad es que hemos tardado un poquito porque el tema de decoración y todo el rollo, pues nos la hemos pedido por internet y ha tardado un poquito en llegar, pero aún así os lo voy a enseñar paso a paso todo lo que hemos cambiado. Bueno, la pared ya os la había enseñado previamente y bueno, los cuadritos estos que tenemos aquí, las láminas, las cogimos por Aliexpress y nos han llegado fenomenal. Bueno, para que veáis los detalles, los marquitos estos de aquí los compramos en una tienda de decoración de Alcorcón, igual que las pampas y el jarrón. Bueno, esta alfombrita de aquí me la traje de Jordania porque me encantó y además era súper barata. Cosa así como de 8 euros al cambio porque nos tocamos con una tienda de antigüedades monísima, bueno, se topó Alberto, que si no lo digo me mata. Y bueno, entramos, nos trajimos varias cosas y la jarapita esta me encantó. Bueno, ahora el tema del cabecero, ¿vale? Lo tenemos, no lo hemos anclado a la pared porque no queríamos pegarlo ni nada, pero lo tenemos sujeto al rodapié y la cama. Son dos láminas de madera y están unidas con una especie de chapa por detrás. Nos ha costado súper, súper, súper barato hacerlo nosotros. Y bueno, el colofón final, pues el mapa este de la página Enjoy the Wood, que es increíble. Tenéis varias medidas, pero justo esta es la que es un metro, esta ya M. Y más grande la verdad es que quedaría demasiado recargada la habitación. A ver, Sia, ¿te ha gustado la habitación nueva? Sí, pero... ¿Cómo nos ha quedado? ¿Nos ha quedado bonito o feo? Ah, no, mira, mira lo cual de mí. Sí, ya lo he enseñado todo, yo creo que no me falta nada. ¿Y el mapa? ¿Te gusta? ¿Con los aviones? Sí, mira, hay todo, mira, hay un avión y aquí hay un mapa con dos. ¿Qué te contás? En todos los aviones. ¿En todos los aviones? Sí. Espero que os haya gustado mucho nuestro cambio de habitación. ¿Qué tienen que hacer, Sia? ¡Suscríbete a la like! Y os esperamos en el próximo vídeo. ¡Nos vemos el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Adiós!